Muchas gracias por estar aquí con nosotros en estos tiempos de pandemia de horror total en los que espero que estén en sus casas, que se estén cuidando. Y pues es un momento muy interesante porque creo que es un momento donde vamos descubriéndonos y donde también comenzamos a hacer otro tipo de actividades. En este caso también es como pensar más las películas o lo que consumimos. Traje a un gran amigo, a Hugo, que espero que se le diga. ¿Lo que consumimos? Espero que eso no estén consumiendo, que estén consumiendo algo para su beneficio. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Fíjate que sí, precisamente esta época que estamos viviendo. Época, como si fuera Navidad. Sí. Este periodo que estamos viviendo, que es bastante particular, se me hace a mí una muy buena oportunidad que tenemos todos para empezar a convivir con nuestros demonios y saber interactuar con ellos. Sí, por supuesto. Creo que de hecho es un problema que a veces la gente tiene, ¿no? Se aburre porque no está acostumbrada a estar en un momento de confinamiento y de verse a sí mismo. Exactamente. Es la oportunidad que tenemos para pensar. Podría parecer tonto el decir, es una oportunidad para pensar porque siempre estamos pensando. Sin embargo, realmente ahora nos ponemos a pensar, a reflexionar, a indagar y es un reto muy grande. Sí, porque siempre hay elementos distractores que no necesariamente los buscamos, sino que el trabajo, la pareja, la escuela y llegar a tu casa y que estés sola y limpiar tu casa y estar pensando todo el rato. Así que, ¿cuánto tiempo va a durar esto, no? Sí. Pero para no estar depresivos, le dije a Hugo, vamos a hablar de cine, pero vamos a hablar precisamente de películas que tratan sobre encierros. Ajá. Y cada quien eligió un número de películas, no vamos a hacer tantas porque si no aquí deberíamos lo mismo que la pandemia. Pero elegimos unas que nos parecen interesantes de revisar. La mayoría están en plataformas de... De streaming. De streaming, si no, pues ya les dejé mi tutorial de cómo ser un pirata. ¿Qué piensas al respecto de que acepte la piratería como crítico de cine? Ajá. Como crítico de cine, muchas veces tenemos que recurrir a ella. Pues sí, ¿no? O sea, no hay de otra. En especial para estas películas que no llegan a la pantalla grande. Y aparte, pues ya ni siquiera está el tianguis para que puedas ir a buscarla. Entonces, sin embargo, en ocasiones estoy como Alejandro Jodorowsky, que él dice, pues que las vean como las vean, no importa. Al final de cuentas, a mí me llega el 1% de... A mí ya me pagaron. A mí ya me pagaron. Entonces, sin embargo, como escritor y cuya intención es posteriormente realizar cine, estoy en contra. Sí, no. Háganlo de acuerdo a sus medidas. Si es un diputado, tienes el dinero para comprar tus películas. Si tienes una familia y tienes problemas, pues bueno. No, es lo que estaba la otra vez. Ya nada más. Último paréntesis y empezamos, lo prometo. Adelante. Es lo que estaba pensando la otra vez. Un servicio de streaming te cobra 100 pesos, 99 pesos a 250 pesos. Si tienes una familia de 5 integrantes, en un mes se viendan 4 películas mínimo. 5 personas se viendan 5 películas. Si 5 personas van al cine, ¿cuánto les sale? Por supuesto. Y en solo una salida te sale lo del streaming. Exactamente. Si no, mucho más. De hecho, la que recomiendo mucho, es un comercial que ni siquiera me pagó, pero es porque lo acabo de descubrir a pesar de esto. Creo que por la comodidad es la de Amazon Prime. Bien, pero los que son los canales adicionales, ¿sabes cuál me llamó mucho la atención? Está el de MGM, vale 39 pesos y vienen películas de culto y vienen payasos cines del espacio exterior. Entonces es como de, por 39 pesos está bien para encontrar ese cine como jamberrón que no hubiera tenido oportunidad en Netflix o en otras plataformas. De hecho, estoy enamorado. Qué bueno que tú dijiste comercial. Estoy enamorado de Amazon Prime porque la plataforma en sí cuesta muy barata y todos los canales que tienen no te salen caros. No, de hecho es la forma más barata de tener HBO. Pero bueno, no estamos haciendo comerciales. Entonces, si encuentran esas películas en las plataformas, véanlas. Si no, es muy fácil encontrarlas. No son tan difíciles, salvo una que yo elegí porque me gusta complicarme la vida. Pero si quieres, empezamos con una tuya. Ok, quiero empezar con una de Robert Zemeckis, un director que de alguna forma logra tener películas que son muy taquilleras. Son reinidas secundario, ¿no? ¿Cómo? Un reinidas secundario. Exactamente. Y que al final de cuentas no son malas, pero no son las mejores, ¿no? Eso es una realidad y tiene películas como Forrest Gump, películas muy buenas como... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? O Volver al Futuro, clásicos. Pero de la que quiero hablar el día de hoy es Naufrago. Naufrago. Naufrago, una película que tiene como protagonista a Tom Hanks durante el 70% de la película. Está él el solo en una isla. Yo diría que más, ¿no? Es que se me hacía eterna la parte en donde interactuaba con otras personas. De hecho, sí. Estás como pensando, la verdad, ¿qué hora se queda solo, no? Sí. La parte interesante es cuando está realmente solo. Bueno, no está solo. Tiene un amigo. Sí. Wilson. Uno de los personajes interpretados por uno de los actores con más capacidad histriónica. Daniel Day-Lewis como Wilson, el padre. No, de hecho, es muy recordado este personaje de Wilson. Sí, una vez yo lo vi que lo vendían en H-E-B. Sí. Pero, ¿por qué elegiste Naufrago? Se me hizo muy interesante cómo se trabaja. No sé, siento que no alcanza a profundizar tanto, pero lo logra hacer de una forma muy digerible. Esta psicología de un personaje, cuando ya está totalmente desahuciado, ya no tiene forma de salir, ya no tiene forma de escapar. Él ya sabe, incluso en algún punto, que no va a sobrevivir. Pero, encuentra la forma de, pues encuentra el sentido de su vida. Por supuesto. A través, estando él solo en la isla, también con un comercial enorme a una empresa de... De UPS, ¿no? No, FedEx. Es FedEx. Es FedEx. Que precisamente él trabaja para FedEx. Ya tenemos que tener dos patrocinadores en este programa. Mientras más mejores. Pero, yo cuando la vi a mí me impactó mucho. Estamos hablando de cuando se estrenó. Sí, ya de 20 años. 20 años. La película todavía no tenía canas. Tom Hanks. Y me gusta mucho cómo aborda esta parte de reescribir el sentido de la vida de una persona. Aunque ya está totalmente desahuciado. Y cómo cuando ya se reinserta a la sociedad. Le cuesta. Le cuesta trabajo. Sí, de hecho es lo que más me gusta a veces de ese tipo de películas. Como enarrar la reinserción de las personas que sienten estos sucesos fantásticos en la vida cotidiana. Y cómo les cuesta trabajo. Y sobre todo el personaje de Tom Hanks que antes ya tenía una vida. Y literal la película termina. Si no más recuerdo que está caminando en la carretera ya solo, ¿no? Porque pues, de hecho ya entrega el paquete de FedEx que tenía que entregar. Porque más allá de la cuestión como del comercial de la empresa. Es como su único símbolo de un mundo que ya no es parte. Entonces deshacerse ya de él es como dar este paso de, ok, pasé muchas cochinadas. Pasé un montón de momentos solitarios. Me tuve que quitar una muela con un patín. Entonces desapegarte de este elemento y sin siquiera saber qué es lo que viene en el empaque. Me parece muy poético. Sí, y al final un estilo clásico, ¿no? De que lo que sigue es lo que está en el camino y quién sabe qué sea. Que de hecho también CMX es muy fanático y me estaba fijando de la pintora de Andrew Wyatt, la del mundo de Cristina. Que también la homenajea en cierto sentido con el personaje caminando y con todo el lugar todo desolado. Y creo que hay una casa de fondo, si no me equivoco. Igual también pasa esto en Forest Gump con Jenny y con esta tirada. Es un final que yo siempre asocio y es inevitable porque es mi director favorito con Chaplin. Él terminaba mucho así sus películas. Sí, pues este tiempo es moderno. Modernos. Sí. Que precisamente es, ahí no se acaba la historia. Es algo que nos da a representar eso, que ahí no se acaba la historia. Después de eso hay más, pero ya no lo vamos a ver. Porque es una película. Porque es una película que también lo presenta, este, historia de un matrimonio. También hace la misma con, también algo desolador. Este. Con el corazón roto. Está más deprimente. Pasamos a, ya de que estamos hablando de un tipo en una isla. Ajá. El año pasado se estrenó para mí, pues, una película sobre dos sujetos en una isla. Una maravillada de parte de, siempre lo confundí, es Robert Eagers, ¿no? No, porque le decía Roger, pero no. Es Robert. Yo también le decía Roger. Sí. Acabo de hacer una transmisión hace un poco y le dije Roger. Dije Roger y... Y antes de cuando, no, 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 es Robert. Robert. El faro. Una película maravillosa porque me parece una película que logra mezclar estos elementos del horror cósmico, muy debajo de la mesa, con este pragmatismo de sentir como esta completa soledad en esa época, sobre todo con dos personajes que son enteramente masculinos. Sí. Y cómo tienen que interpretar sus roles sociales, en cierto sentido. O sea, en un punto, si hablamos de historia de un matrimonio, en un punto el faro se vuelve historia de un matrimonio. Se empiezan a pelear por cosas que tú escucharías que tus papás se peleaban. Sí. Y a pesar de esto, es muy cómica. Creo que es la película con chistes de pedos del año pasado. Literalmente empieza la película y hay un chiste de pedo, ¿no? Y, digo, el cuidado que tiene Igers es espléndido. O sea, tanto en el diseño de producción, en la fotografía y el dejar que sus actores puedan expresarse a tan nivel. O sea. Y que el hecho de que la fotografía sea un 4-3 te mete mucho más en este ambiente claustrofóbico. Sí. Que a mí desde un principio lo sientes. Sí. Desde que empieza se siente el objetivo de que haya sido filmado de esta manera y te sientes encerrado totalmente. Sí, quizás nuestras audiencias no recuerden esto, pero había un lugar que se llamaban Salas de Cine. Entonces, cuando ibas a ver la película en el cine, te sentías de por sí. Es un espacio muy cerrado. Verla así era como... Nada más han pasado un mes de confinamiento. Ya tengo barba. ¿No tenías barba? No. Wow. Y yo no me he rasurado y mírame. No, me crece muy rápido la barba. Pero es una película muy, muy divertida y es una película, a pesar de que diga que es una película de horror y divertida, como la gente no asocia esto, pero es una película porque precisamente no le tiene miedo a este tipo de elementos y a veces cuando logra espantarte sí logra hacerlo. Tiene un elemento que yo no había pensado. A mí no me gusta casi nada que en el cine se presenten los sueños o las ideas de los personajes. Y en esta película logra meterte también en la mente de los personajes que disfrutas esas escenas paranoicas. Pues es que son desfogues. Imagínate estar viendo a Robert Pattinson masturbarse como dos horas, pues si te aburres, ¿no? Tienes que hacer este desvarío y precisamente también este desvarío es parte de la magia de la película es que no te está representando si lo que está sucediendo es entonces eso sobrenatural o parte de la psique de los personajes. Incluso llega un momento en donde te preguntas si esto es real o no. Sí, porque parece que tuvieron conversaciones que la película te mostró, pero el otro personaje que es Willem Dafoe, maravilloso, es como, ¿de qué estás hablando? Nunca tuvimos esta plática. De hecho, el personaje de Willem Dafoe, que fue la mejor actuación del año pasado, ¿podría ser considerando la mejor? Sí, para mí estaba ese y Leonardo DiCaprio. Bueno, sí, pero en el caso de Willem Dafoe, su personaje es tan... Tan hermoso, a mí se me hace... No encuentro ni palabras para describirlo, lo voy a decir hermoso porque se me hace que representa muy bien la soledad. Es un personaje hermético. Ajá. Que ha sabido precisamente tener este matrimonio del hombre del faro, frente a una figura como Robert Pattinson, que es inestable mentalmente ya desde por sí, trae sus demonios, los lleva a una isla y el otro es como de ok, es que si juegas así te vas a morir. Te vas a morir. Y termino matando a... bueno, spoiler. Ah, no tengo problema. No, no tengo problema, pero nuestros audientes quizás, pero ya deberían estar acostumbrados. Y la escena previa al final, bueno, al epílogo, porque lo de las garzas es el epílogo. La escena final en donde Robert Pattinson llega al faro y se da cuenta que... pues no es nada. O lo que vio... precisamente como en el sentido de Lovecraft. O sea, cuando tú lees Lovecraft, pues... Describe cosas que son tan indescriptibles que vuelven locos a los protagonistas. Es como la del color del espacio, que están describiendo un color que no se ve en el rango natural. Y eso les genera una locura, o en las montañas de la locura, precisamente. Cuando el protagonista voltea para atrás y... Es como... aparte como todo este sentido... Creo que ahí es como una especie de referencia, ¿no? O sea, todo este horror cósmico, a veces también va en matrimonio con la mitología tradicional griega. Y aquí precisamente es esto, ¿no? Es como lo de... al final termina la película siendo como una referencia a Prometeo encadenado. Porque está ahí y las garzas le están picando, precisamente creo que le están picando el hígado. El hígado. Como le pasó a nuestro amigo Prometeo que nos dio el fuego. Gracias. Estamos en deuda contigo. Muchas gracias. A veces no pienso eso. Fíjate, yo la... Yo quise aterrizar lo más, esta escena final, donde está en el faro, a algo que muchas veces nosotros deseamos y anhelamos y cuando lo conseguimos nos damos cuenta que no es lo que esperábamos. Sí, pues es un vacío total, ¿no? Es como de... Ah, a veces cuando ya logras tu cometido te quedas... ¿Y ahora? Que precisamente te da un poco de la mano con Naufra, ¿no? Un poco más decadente aquí. Aquí no hay un optimismo total. O sea, al final, si está ese epílogo es porque al final te está mostrando el fracaso del protagonista. Sí. Literal o de manera... Es una película muy cruda, con escenas de tensión sexual bastante inquietantes. Sí, bastante inquietantes. Pero me encanta porque creo que no deja vacíos en cuanto a esta soledad. No deja ningún vacío. Sí te representa muy bien lo que puede vivir una persona encerrada. Que esperemos que no le pase a ninguna de las personas que está viendo esto. Sí, de hecho, también estaba pensando eso. Muchas de nuestras elecciones son a veces como películas de horror. Porque es más fácil de interpretar el claustro como una especie de... Donde, precisamente como lo comentábamos al principio, el ser humano no está acostumbrado a estar solo. Entonces, cuando está solo, se despuntan sus demonios, se despunta su frenesis sexual. Entonces, todo este tipo de cosas funcionan muy bien para el horror. Y que es... Parte de la naturaleza humana es estar en sociedad. Y al no estar en sociedad... O muy cerrada, ¿no? Sí, se presentan todas estas cosas que se retratan muy bien en el horror. Y generan mucha tensión. Por eso también se puede... Si quieres, pasamos a una tuya de horror que tienes. Escrita por Stephen King. Bueno, el libro escrito por Stephen King. Es una de las adaptaciones... Es la mejor adaptación de Stephen King. Sí. La mejor adaptación con modificaciones. Sí. Pero bien logradas. Y creo que de hecho le ayudan más las modificaciones. Porque en el libro, a pesar de que es muy sangriento eso, yo creo que sufres más lo que hacen en la película. Yo lo sufrí mucho. Yo tengo... Bueno, nada más cuento lo que es. La película es Misery. Misery. Donde un escritor sufre un accidente... Paul Sheldon, ¿no? Ajá. Sufre un accidente en la carretera y lo rescata. Una de sus fanáticas, que milagrosamente estaba por ahí, y termina encerrándolo para que escriba. Tus guiños son... Es que yo no he leído la novela. Solamente tengo como la referencia porque había visto la obra de teatro. Pero en la novela ella causa el accidente. Sí. Me gusta más porque la película es más bien como... Toda esta ironía, ¿no? Porque en la película no lo causa. O sea, simplemente tiene como la poca fortuna de encontrarse con el fanático del infierno total, ¿no? No. En el libro sí te dicen. Este... Ay, no quería decirte, pero ¿qué crees? Si fui yo. Sorpresa. Gracias. Ya que estoy aquí. Es una película maravillosa. O sea, yo la vi de niño con mi mamá. Veo muchos películas con mi mamá desde que era un niño. Y siempre se me ha quedado marcado. He visto montones de cosas en mi vida. Y no hay otra cosa que me haga sentir escalofríos que cuando le rompe los tobillos. Ay, sí. Es una escena que, es más, no se alcanza a ver en la pantalla, pero se me pone la piel chinita. Desde que le pone el... ¿Qué es un tabique? Rob Reiner es un genio. De hecho, es un director muy poco apreciado. Pero esa escena te está motivando a que hagas el juego tu mental de, no me va a enseñar lo que va a pasar. Por supuesto que no me lo va a enseñar. Y ves como el pie se hace así. Hacia el pie está así, pero lo ves así. Ajá. Lo ves moverse. Y es muy... Te rompe todo el punto. Es como de, no puede ser. Qué horror. Y el segundo pie no te lo enseña. Pero tú ya estás totalmente ensimismado con la idea de la patita que se mueve así. Que te quedas, no, no. Si me lo hubiera enseñado, no hubiera sentido ese mismo impacto. Y en el libro lo que pasa es que se los corta con una hacha. Se los corta, sí. Y a pesar de que es muy sangriento eso. Y con una plancha se los... Se los... Se los... Se los... Se lo... Le cauteriza. Le cauteriza. Le cauteriza. Este... A pesar de que es muy sangriento, no hay nada más impresionante que se los rompa con el mazo. Es impresionante esa escena. Y luego le va contando la historia de los mineros. Ajá. Y el diseño del sonido también es espléndido. O sea, porque también cuando corta al rostro, que es este James Caan, si no me equivoco. El rostro de Dolores es increíble. Es como de, no puede ser. Lo han de haber pegado en el tollo de verdad para que sintiera eso. Y el director tiene una magistralidad para mostrar detalles que son importantes para la historia. Es un estilo que utiliza David Fincher. Perdón, coronavirus. Es algo que utiliza David Fincher. También muy bien. Pero creo que lo hace más inteligentemente. Reprensión. Sí, en una parte que también... Toda la película es tensa, total. Sobre todo porque el personaje de Annie es maravilloso. Es uno de los pocos personajes del horror que ganó un premio a la Academia precisamente por su actuación. Es un personaje que es detestable, pero que en su mundo ella nunca hace nada mal. De hecho, nunca dice gracería salvo en ciertos puntos. Es un personaje religioso. Es un personaje totalmente religioso y en sí misma no a miseri. Sí. Entonces, toda su casa es perfecta. Es una casa que tú probablemente hayas visto en las casas de tus abuelos. Con muchos objetos basura que no tienen sentido de por qué están aquí. Y hay una parte específica en donde el personaje empieza a explorar la casa. Que aparte esa película te enseña a abrir cerraduras. Sí. Y cómo el simple detalle del puerquito movido... El pingüino. El pingüino, ¿verdad? Es como de, ah, no, esto va mal y va peor, ¿no? Entonces, es una gran película y es precisamente de Rob Reiner, que yo lo agarro también con este director. Porque una de mis elecciones es una de película de él. ¿Cuál? Y es una película, quizás una película de fantasía muy obligada. Ah, ya. Que es La princesa prometida. Esta película habla sobre un niño que está enfermo en su casa. Y pasa un momento con su abuelo. Su abuelo lo que hace para que pase el tiempo es leerle La princesa prometida. Entonces, estás viendo precisamente lo que le va contando. Y es una historia muy, muy divertida. Es una película... ¿Con este actor, cómo se llama? Que es Cariel, pues. Es este... ¿Se ha vuelto el nombre del...? Lo acabo de leer, bueno. También sale esta... Robert Greit... Que antes era Robert Greit Ben. Ahí sale como Buttercup. También sale André el Gigante. Sale... Y de hecho es donde sale el muy famoso... Mandy Patinkin. Mandy Patinkin. Es el que yo estaba recordando. Que es este... Íñigo Montoya. Ajá, Íñigo Montoya. Que es el famoso Íñigo Montoya. Que mucha gente lo reconoce por los memes. Pero no lo reconoce precisamente por la película. Y es una película muy interesante porque... Es una película que te enseña mucho sobre cómo este valor romántico del amor que a veces encontramos precisamente cuando estamos en nuestros momentos. Entonces, a veces cuando uno está enfermo encuentra obras que no precisamente hubiera visto o por estar en la vida real, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cuando a veces me enfermaba y agarraba libros y gracias a esos libros conocí autores que no precisamente en mi infancia hubiera conocido. Un libro que yo recuerdo de esa manera es La historia interminable. De Michael Lindy. No, el mío fue Doom, precisamente. Ok. Entonces, nunca lo había encontrado y precisamente fue por esas horas del destino que estás totalmente aburrido y dices, bueno, vamos a darle una oportunidad. Y se vuelven parte tuya. Y creo que también esta película habla en este sentido de esta relación que a veces tenemos con nuestros abuelos. En este caso yo también, mi abuelo, era mucho de leer conmigo. Mi abuelo nos enseñaba a todos dos cosas. Abrochar tus agujetas y eso era con bastonazos. Nada del conejito ni nada de eso, ¿no? No, no, no. Era de que si te veía con las agujetas abrochadas, te cortaba. Pero también te enseñaba mucho a leer porque a él le gustaba mucho que sus nietos leyeran. Y yo leí mucho con él y con mis abuelos. Y precisamente estos momentos de estar con ellos, a veces ni siquiera platicas. Y estás, el abuelo en la mecedora pone la música y tú estabas ahí leyendo. Pausa. ¿La historia interminable puede funcionar para esto? En cierta medida, sí. Al final de cuentas, él llega a un lugar donde está encerrado y empieza a leer. Que precisamente es para alejarse de los problemas que tiene en su casa. Y en la escuela. Y en la escuela. Que me encanta esa película. Ahorita que la agarramos que es. Pero creo que el final es bastante estúpido. Yo no he visto la película. No has visto. No, sí he visto que estabas hablando con Gabo, que no habías visto la película. La película es... Solo toma el primer segmento. Creo que la historia sin fin es una película que merece tener un remake. Sí, lo merece. Y no por el sentido de, oye, quiero que Atreya tenga la piel verde. No. Quiero que tomen todos los elementos. Que en cierta manera lo hacen con la historia sin fin y la historia sin fin 2. Los puedes ver, pero obviamente hay un bajón de calidad en la historia sin fin 2. Que ahí dice que la dirige George Miller, pero no es ese... Aparentemente hay otro George Miller dirigiendo. Porque no es ese George Miller que estamos pensando. Pero sí, La Princesa Prometida es de estas. Es también, de hecho, una película precisamente de Rob Ragnar que le diría a la gente que lo busque más como las películas que ha hecho. Hizo Misery, hizo Cuenta conmigo. Hizo La Princesa Prometida. Hizo uno de los mejores falsos documentales de la historia que es This Is Spinal Tap, que habla sobre una banda de rock. No, hombre, es divertidísima. De hecho, si la buscas en... Hay un chiste en la película que tienen los altavoces. Sí, son los altavoces a nivel 14 de 10. Y cuando buscas la película en IMDB, la película tiene 14 de 10 de calificación. ¿De calificación? Sí. Eso se valora, eso se aprecia. Sí, esos detallitos se aprecian. Pasamos a una de las tigas. Siguiente película. Es una película... Chale, yo creo que debemos de hablar de cosas divertidas. Milagros Inesperados no tiene nada de... Esa tú la eligiste, quizás por la asociación de Stephen King. Pero sí, ¿qué película más deprimente elegiste? Fíjate que Stephen King no es para nada de mis autores favoritos. Pero esos dos libros, principalmente, sí me encantan. Y en el caso de la película de Milagros Inesperados, esa sí la vi. De hecho, vi prender la película y después leí el libro. Ay, es de esas películas que si bien no me hizo llorar, sí me apachurró el corazón. Sí. Bastante. Digo, es Frank Darabont, que es su segundo material de Stephen King que adapta. El primero es Sueño de Fuga, que es maravillosa. Esa película sí te deja con un... De hecho, la iba a notar. Sí, de cierta manera. De hecho, también va a... De hecho, las tres adaptaciones de él son sobre lugares cerrados. Porque él hizo Sueño de Fuga, hizo Milagros Inesperados y luego hizo La Niebla. ¿Él es el de La Niebla? Sí. Que aquí en México se llamó Sobrenatural. Sí. Un nombre algo así. La Niebla, La Niebla. Pero son, curiosamente, tres películas sobre personajes que están en lugares cerrados. Una es bastante esperanzadora, porque a pesar de toda la mierda que le pasa, logra salir adelante. La que tú eliges va como en un sentido de realismo mágico. Ajá, realismo mágico. Y, pero creo que aquí la película no logra llevar como el final que tiene tanto el libro. Porque Stephen King es... El peor enemigo de Stephen King es Stephen King. Sí, por sus finales. Siempre los finales son como de... O muy decadentes, o que les da un giro siniestro. En el caso de esta película, de que al final todos terminan contagiándose de esta situación de vivir eternamente. Aquí la película lo que de hecho te muestra es como que el ratoncito en un punto ya deja de... ¿Cómo se llamaba ese ratón? El señor... ¿Era el señor Bigotes o cómo se llamaba? Ay, es que en el libro la cambió el nombre. No recuerdo. Creo que sí es como Bigotes. Sí, o el señor Botitas o algo así. ¿Qué parte te enamoras de ese ratoncito y...? No recuerdo. Eliges una de las películas con uno de los personajes más detestables que yo recuerdo en toda mi vida. ¿Por qué? ¿Billy el boy? Sí, es el guardia, ¿no? Ah, no, el guardia. El guardia, el guardia, el guardia. Ay, sí, es desesperante ese personaje. Es de los menos empáticos. Es terrible, pero también es muy humano. Porque sí encuentras personas así. Sí. En la vida. O sea, de hecho, todos los personajes se me hacen muy bien creados. Quizás John Coffey no tanto porque John Coffey es como la aspiración totalmente benevolente de una persona a tal grado de que te quedas como medio estúpido. Porque es demasiado bondadoso para este mundo cruel que le toca. Pero a mí eso yo lo aprecio porque eso me hace sentir todavía más empatía por él. Y me hace sentir todavía más desprecio por la humanidad. Sí, es una película. Contrario a las otras películas en las que analizabas en este momento del encierro, el sueño de fuga no te deja esperanzado. O sea, a pesar de que la película, el final, que es el sacrificio total de John Coffey, que es una persona que fácilmente podría sanar al mundo, y lo sacrifican a beneficio de una justicia que no existe. Y sobre todo en el sentido histórico social que habla de la película. De hecho, también es una crítica al sistema. Tiene ahí un toque a la crítica al sistema. Y en el caso de... Quiero cerrar la idea con la que empezaste. En el caso de La Niebla, es uno de los mejores finales que haya visto. Me encanta ese final. Yo fui a barlar al cine. ¿Cómo saliste? Después del final. O sea, imagínense. Tú me permites describirlo. Porque sé que en tu programa lo permites describir. Sí, adelante. ¿Es el papá? Ahora, quedan, supongamos, son cinco personas en el carro y solamente quedan cuatro balas. Entonces, una persona tenía que matar a todos y salir a que lo mataran las criaturas que están afuera. Él decide matar a todos y entre ellos está su hijo. Mata a todos. Se sale a que lo maten las criaturas porque ellas mataban de una forma muy brutal. Sí, son brutales esas criaturas, precisamente. Y cuando sale, está el ejército eliminando toda la amenaza. No, y el tiro de gracia es cuando pasa el camión con los sobrevivientes del supermercado. Sí. Y es como, sobre todo porque se le quedan mirando, es como de, si te hubieras esperado quizás nada hubiera pasado. Es este punto de ebullición que tienen, sobre todo los personajes religiosos en las novelas de Stephen King, o sea, personajes tan detestables que los hace muy caricaturescos porque como tiene como un temor precisamente como a este fervor. No solamente está este, también está como la mamá de... De Carrie. De Carrie. De hecho es, a él le encanta escribir como este tipo de personajes en una especie de crítica, pero siempre termina haciéndolos como los que terminan sobreviviendo, teniendo algo en otros libros que él tiene. Es interesante para él. Que de hecho también es algo como que tiene el personaje como de Randall Flach. También es como, pero él logra evocar como este sentimiento religioso, su propio beneficio, y hacer una secta, ¿no? Que también el final de la, no me acuerdo cómo se llama en español, que es de stand, que literalmente es la mano de Dios que los apachurra. Es así, sí. Yo tengo una, nada más que ahorita se me fue el nombre del director para cambiar de sentido porque acá a mi compañero Hugo le encanta elegir películas todas deprimentes. Yo hace unos dos años vi una película independiente que se llama El oso Brigsby. Ay, eso no la he visto. Es una maravillosa película, una película muy... Tiene como este ADN de lo independiente. Ya iba a decir. Vi las fotos. Sí, sí, y sí se sienten, ¿no? Dices, esto no tiene presupuesto. Pero es una película muy divertida en la que habla sobre un tipo como de nuestra edad que vive en un búnker. Y en este búnker no tiene muchas actividades que hacer con su familia, salvo ver un programa que es su favorito que se llama El oso Brigsby. Que es un programa como si fueran los Muppets. De pronto, dadas las circunstancias, porque tiene que hacer ciertas actividades para que puedan existir porque viven en un búnker, se dan cuenta de que llega la policía. Y en realidad todo este tiempo era un niño que secuestraron un par de locos. Ajá. Y se lo llevaron a vivir con él. Y lo que hacían, como el niño era fanático del oso Brigsby, pues era que viera el oso Brigsby. Pero no saben qué terminó el oso Brigsby. Entonces, lo adoptó una familia, de hecho no, no lo adoptó una familia, creo que lo vuelven a, o sea, sus padres originales lo encuentran y se lo llevan a su casa. Pero es una persona muy optimista, es un niño en un cuerpo de adulto. Y él lo que quiere es que termine el oso Brigsby. Entonces, con la ayuda de su hermana, de los amigos de su hermana y de varias personas, incluso vuelve a reencontrarse con sus secuestradores. Pero él no los odia. Él lo que hace es como de pedirles perdón a través precisamente de su serie, de los oso Brigsby. ¡Wow! Es una película muy bonita en este sentido. Es una película muy divertida aparte, porque digo, también la película se hace como mucha, mucho énfasis en este humor de una persona totalmente desfasada. Pero no te lo pone como una persona patética, sino que precisamente igual que John Coffey, es una persona muy buena para este mundo. Y la gente lo empieza a ver como un peligro, porque oye, pues es que es una persona, sí, ya es la última. Es una persona muy, muy noble y es una persona que la gente lo ve como tienen problemas mentales tan graves que podría dañar a nuestra sociedad. Pero en realidad no, simplemente es una persona que quiere hacer eso, quiere que la gente descubra lo que para él fue muy, muy importante en su vida. Debs, no sé por qué, después de que tú hablas y dices algo tan esperanzador y tan lindo, yo lo remonto nuevamente a una película triste y fuerte. Esta ya es la última. La Habitación. ¿Cuál dijiste? La Habitación, The Room. Pensé exactamente eso, pero con The Room. De hecho, fueron del mismo año. Nada más que El Oso Briggs vi, pues como es una película independiente y no tenía estos premios, pues es como que pasó desapercibido. Y por lo que me cuentas, yo la preferiría ver sobre The Room. Sí. De hecho, véanla, es muy fácil de encontrar también estos, si no me equivoco, le escribe uno de los que hacían The Lonely Island, que después terminaron haciéndola de Popstar y Hot Rod y todo esto, que es un humor muy estúpido, pero aquí sí se controla. De hecho, es una película para toda la familia, a pesar de que sea un elemento un poquito turbio, porque precisamente también habla de un secuestro y todo esto. Y a veces te quedas pensando, no, bueno, y si se abusaron sexualmente de él y todo eso, no. Pero sí, es un personaje muy empático y chéquenla y estas son nuestras recomendaciones. A pesar de que me quiso arruinar mi sentido de esperanza. Y es que es esto, o sea, son películas que a veces terminamos pensando más y sobre todo por las situaciones. Y yo supongo que ya no alcanzamos a analizar otra, ¿cierto? No creo. Nada más quiero hacer mención a una que tú dijiste que, yo dije, sí, es esperanzadora, que es 127 horas. Sí. Sin lugar a dudas, sí tiene esta parte. Y ya una que no había pensado, fíjate, y que me gusta mucho, el Club de los Cinco, The Breakfast Club. Sí, por supuesto, también. También, o sea, no sé por qué no la pensé y es una que ampliamente recomendada. Y es una película que si la analizas puedes analizarla profundamente, pero también la puedes disfrutar así sentado y desconectado. Es la maravilla de esa película. De hecho, está en la colección de Criterion y es una película que ya he visto como varios análisis de académicos muy, muy, muy interesantes. Hace poquito, de hecho, Sergio Juidobro hizo un análisis que es una de sus películas favoritas y es lo que mencionaba yo con él cuando platicaba. Sí, es una película que tú veías de niño o tú veías de adolescente y a veces el mensaje te va impactando, pero tú no lo vas analizando hasta el punto cuando dicen, oye, ya está en la colección Criterion. Criterion es una, siempre hablo de eso, Criterion es una colección de las películas más importantes del mundo. Déjame, anoto que ya hablaste de Criterion en el día 20. Sí, por favor. Es que si no lo hago, exploto. Entonces, ellos hacen una colección de las películas más importantes del mundo. El hecho de que aparezca el Club de los Cinco en estas es como, sí es un poquito controversial para la gente que son muy puristas, pero luego cuando te quedas pensando, es que es una película preciosa. Sí, es una película que tiene todo. Porque, precisamente como lo dije, si te pones a desmenuzarla, puedes hacerlo. Incluso las fallas de la película son interesantes de analizar. Te voy a pasar una serie precisamente también que habla de esto. Ok, sí, te lo agradecería. Que escribió Molly Ringwald, que es la pelirroja de la película, en la que empieza a hablar de las fallas que tenía el propio John Hughes como director y como visionario de la comedia. Y de cómo hemos evolucionado la comedia y de que estas cosas que manejan sus películas ya no las podrías hacer ahora. Pero esto también lo determina si es bueno o malo. Pero ella dice, es que la comedia tiene que evolucionar. No nos podemos quedar encerrados en esto y también podemos agradecer que hayan existido estos tipos de proyectos. Wow. Sí, y además la puedes ver sin ese enfoque. Sí. Eso es lo mejor, la puedes ver sin ese enfoque. Y también la puedes ver en Netflix porque está ahí. ¿Todavía está? La acaban de poner. Estuvo hace como tres años. Ahí fue cuando yo, cuando yo la vi que estaba hace como tres años, dije, wow, la tengo que ver. La volví a ver y la quitaron al poco tiempo y acaban de subir. Mira qué bien. Véanla, vale muchísimo la pena. Todos los John Hughes. Hasta mi pobre angelito. Pero esa sale cada Navidad. Sí, sale cada Navidad. Y que también es encierro. Sí. Ya ven, hay muchas películas sobre encierros. Díganos sus maravillitas. También la del juego del miedo, So. So, hay un montón. Son, sobre todo películas de horror. También no dije una que se llama The Raid, pero bueno. Díganos sus favoritos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Hugo. Ahí tenemos pendiente una plática, pero creo que la vamos a hacer después porque luego nos vamos a quedar sin batería y tenemos que ir a comer. Exactamente. Deus, muchísimas gracias por invitarme. ¿Sabes? Siempre que me inviten, lo importante es, lo difícil es que me callen. Entonces, yo encantado de venir. No, y luego, pues yo contigo, pues espero. Entonces, si con un cubrebocas no hay ningún problema. Vamos a irnos rápido a tus redes sociales, por favor. Hugo Mariano Mena Ramírez, tanto Facebook como Instagram. Y también me pueden encontrar en el Pipila, pero como podcast ahora, el Pipila.mx. Y el hubiera podcast también como Spotify. Ah, que son bien valientes porque quieren arreglar películas, ¿verdad? Sí. Queremos reescribir algunas partes de las películas, pero lo hacemos por diversión. Ah, perfecto. Por eso decimos que sin talento literario, ¿por qué? Perfecto. Y no les pagan. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias!